Porque más allá de los vínculos históricos que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la jurisprudencia que emana de ese tribunal, con su vínculo histórico, con las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana, con el desarrollo progresivo de los derechos que hemos tenido en Colombia en los últimos 30 años, hoy la Corte Interamericana, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como su Convención, como hace un par de meses, lo recordaba también en el aniversario 60 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Medellín. Y este sistema es patrimonio de nuestro país y es patrimonio de los latinoamericanos. Hemos hecho una tarea inclemente en todos los estados, adaptando los estándares de derechos humanos del sistema interamericano, de su jurisprudencia, abordando con cuidado sus tres variables que están consagradas dentro de la Convención, es decir, la función consultiva, la función contenciosa y al mismo tiempo la función de las medidas provisionales. Difícil en estos 45, en estos 30 años, 40 años, perdón, hablar de solamente unos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido muchísimos, ha habido muchísimos que han marcado y han sembrado el camino jurisprudencial por parte de ese tribunal en las diferentes discusiones nacionales. El caso, por ejemplo, del juez Antonio Cansado Trindade, el caso del juez Pisa Escalante, del juez Fix Amudio, de Rafael Nieto Navia, juez colombiano, de Tomás Burgental, que al mismo tiempo hacían esas lazos inescindibles con la Comisión Interamericana, en la cual también se encontraban personas importantes dentro de ese sistema, como Claudio Grossman o Robert Goldman, personas muy importantes dentro de ese esquema, en donde ustedes, jueces y magistrados de la Corte Interamericana, también han bebido de esa jurisprudencia y la han hecho fructificar. Es importante también decir que hoy es un evento histórico también el que celebramos en esta universidad aquí en Barranquilla, porque el sistema interamericano de derechos humanos surge en Colombia, surge y se discute en Bogotá en el marco de la Novena Conferencia Panamericana en el año de 1948. Lo recordaba el señor presidente de la República esta mañana, trabajo invaluable de juristas colombianos, como por ejemplo Jesús María Yepes, por ejemplo el trabajo del jefe de delegación ante Naciones Unidas, el expresidente Alberto Lleras Camargo, que posteriormente va a ser secretario general de la Organización de Estados Americanos en el marco de ese inicio de lo que se constituyó como el Panamericanismo, que además tenía una larga historia en el siglo XIX y en el siglo XX, en el marco de esa idea germinal de 1826 que se dio en Ciudad de Panamá por parte del Libertador en el Congreso Anfitriónico. Hay muchas historias alrededor de esta idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. varias de ellas han tenido que ver con el relacionamiento, lo vimos el día de hoy, entre el derecho interno y el derecho internacional. El dimensionamiento de lo que se ha llamado por parte de teóricos, profesores y jueces como el diálogo judicial, que se tiene que presentar en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Cortes Constitucionales o Tribunales Constitucionales en nuestra región. Discusiones profundas sobre nociones como agotamiento de recursos de jurisdicción interna, que además han llenado no solamente de argumentos el sistema interamericano de derechos humanos, sino también han nutrido las discusiones internas en torno al derecho administrativo, al derecho constitucional, al derecho penal. ¿Qué decir, por ejemplo, de expresiones como el plazo razonable? O la misma idea de sociedad democrática, que está en el preámbulo de la Convención Americana y ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte, en el marco, por supuesto, de una relación muy, muy profunda que debe existir con elementos también comparados con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que nos recordaba que la sociedad democrática tiene una relación absolutamente clara con la tolerancia y con el espíritu de discusión. Para nosotros, como gobierno nacional, es, como les decía, un privilegio establecer estas relaciones, porque lo que yo les estoy explicando no hace parte de una agenda solamente de un país, hace parte de la agenda de un continente. Colombia ha establecido, como lo recordaba también el presidente esta mañana, una relación en torno a tres principios. Nuestros ejes diplomáticos de acción se fundamentan en el multilateralismo, en la democracia y en los derechos humanos. Esta mañana, el secretario de la Corte, Pablo Saavedra, hablaba de ese margen nacional de apreciación. Ese margen nacional de apreciación sólo es permitido si se respeta la democracia, si se respetan los derechos humanos, si se respeta el Estado de Derecho. No es posible que dictaduras utilicen mecanismos de ese talante para excluirse de obligaciones que están contempladas dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, en específico de su artículo primero y segundo en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Colombia tiene retos profundos frente a este sistema y frente a la Corte. El primero de ellos, que yo creo que además ha sido abordado también ampliamente el día de hoy, tiene relación con el fenómeno migratorio. Bueno, hemos tenido en los últimos años un ingreso masivo al territorio nacional. Más de un millón cuatrocientos mil ciudadanos venezolanos han ingresado a territorio colombiano. Bueno, hemos tenido una acción decidida de proteger esos derechos respondiendo con los criterios consagrados en los instrumentos internacionales y en nuestra constitución política. En días pasados se expidió una resolución por parte de la registraduría de nuestro país permitiendo que veinticinco mil niños venezolanos no quedaran en la patridia. Al mismo tiempo hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que avanza en ese camino para resolver esa situación. Lo que no se pudo hacer con República Dominicana y Haití, que además se definió en el caso Yanni Bósico contra República Dominicana y en donde además la Corte Constitucional de ese país se opuso incluso a esa decisión, Colombia lo hace en el marco del principio de solidaridad y de respeto a los derechos humanos de nuestras poblaciones del vecino país. Somos solidarios. Y qué bueno decir eso aquí en Barranquilla, capital del Atlántico. Barranquilla se ha convertido en el marco de esta política de protección de las poblaciones migrantes en un ejemplo en la atención en salud de esa población. Hoy en el departamento del Atlántico nacen más o menos entre 13 y 15 niños venezolanos diarios en diferentes poblaciones del departamento. Aquí en Barranquilla, en Soledad, en Baranoa, hay un ejercicio de protección de derechos. Hoy están naciendo más de 40 niños del vecino país en Colombia diariamente. Eso nos pone un reto profundo que por supuesto lo estamos mirando con todo el detenimiento, pero lo estamos mirando también con la idea de que eso no es un problema de carácter solamente nacional, sino es un carácter continental que hay que poner en la mesa. Un segundo aspecto tiene que ver con la justicia transicional. La justicia transicional en Colombia se produjo luego de un esfuerzo y de un acuerdo entre el gobierno anterior y el grupo FARC. Esa justicia especial para la paz, y es un mensaje que se le envía a la Corte Interamericana, esa justicia especial para la paz tiene unos compromisos en el marco de la justicia transicional y que se derivan de unas normas jurídicas que están integradas al ordenamiento jurídico en el marco ya de unas enmiendas constitucionales que surtieron sus trámites. En ese tribunal transicional se están presentando las diferentes discusiones en torno a los derechos humanos y por ende en el marco de la posibilidad de que se resuelvan allí esas controversias, la Corte Interamericana debe mirar con atención su desarrollo para efecto de que se pueda cumplir en el marco del principio de subsidiariedad esos procesos. Deben resolverse esos asuntos transicionales en Colombia y por supuesto mirarse con atención por parte de la Corte. Hay una preocupación por el Gobierno Nacional de que avance con prontitud esta jurisdicción, pero también hay que enviar un mensaje de que es una jurisdicción que tiene 15 años y de que estamos avanzando en el marco de un diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia transicional en Colombia sobre ese punto. Queremos seguir fortaleciendo el diálogo con la Comisión y con la Corte en el marco de las diferentes ideas y conceptos que vayan surgiendo bien desde el punto de vista del derecho interno hacia el derecho internacional o en sentido contrario. Hemos visto cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado interpretaciones muy interesantes utilizando criterios constitucionales como las teorías de la proporcionalidad que permiten además hacer un balance y aplicar el famoso margen de apreciación en los casos concretos en el marco de las democracias como yo había planteado hace un momento. Sobre nuestros defensores de derechos humanos hemos hecho una tarea en Colombia que es importante. Recibimos un país el 7 de agosto con una serie de conductas criminales en algunos de los territorios. No es producto solamente de un gobierno, hay un asunto estructural en donde se presentaron más de 221 asesinatos a líderes sociales. El gobierno nacional se ha empeñado en recorrer los territorios, se ha empeñado en manifestar una presencia masiva en los diferentes lugares del país para efecto de poder llevar el Estado a esos territorios no solamente con policía o con ejército o con justicia o con mayores componentes de fiscalía, sino al mismo tiempo con inversiones en salud, en educación y por supuesto en diferentes aspectos relativos a la infraestructura que requieren nuestros campesinos para poder sacar sus productos de pan coger e introducirlos en los centros de producción y los centros de distribución en el país. Es un reto el que tenemos en Colombia. Se han reducido los crímenes de líderes sociales en un 30% según el último informe que tenemos de Naciones Unidas con Policía Nacional, Fiscalía y Grupo Élite, pero necesitamos hacer un trabajo mancomunado no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno local, del gobierno departamental y de todos los ciudadanos de Colombia para que no se permitan estas actitudes criminales. Tenemos que llegar a la idea de que Colombia tiene que reducir estos crímenes. Hoy hay 1.100 municipios en Colombia, en 61 municipios, ubicados en unas zonas estratégicas por donde el narcotráfico sigue haciendo de las suyas, se producen esos crímenes a nuestros líderes sociales. Un 94% del territorio nacional está libre de esos crímenes, pero tenemos un reto para avanzar con el Estado, con la Constitución, con la Justicia, para poder extirpar esa plaga que ha dañado los derechos de nuestra gente. No más violaciones ni muertes de líderes sociales en nuestro país. Por último, agradecerle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queremos agradecerle también por la confianza que nos siguen dando para establecer y mantener este diálogo fecundo que tenemos con esta institución. No será posible que avancemos en los derechos humanos en este continente si los estándares de derechos humanos disminuyen. No será posible que avancemos en los derechos humanos en nuestro continente si permitimos que dictaduras se instalen en nuestro continente. No podrá avanzar los derechos humanos en nuestro país y en el continente si somos tolerantes con aquellos que violan los derechos humanos. Colombia está allí y seguirá con la Corte de la mano en este propósito.